Vos sabés que esto es un poco contradictorio, pero nosotros estamos teniendo un veranito con toda esta incertidumbre económica. ¿Por qué? Porque la gente está ante el miedo, temor, está retirando sus ahorros de los bancos y está apostando al labrillo para resguardar el ahorro. Así que nosotros en este momento estamos con una actividad bastante considerable que nos permite ir moviéndonos. Bien, y en este sentido, ¿se está moviendo la construcción y también la venta de inmuebles? Claro, estamos hablando en general de la venta de inmuebles usados, particularmente, sea desde terreno o departamento. No se están haciendo operaciones de montos muy altos. Entendamos que lo que se está haciendo es lo que la ha podido ahorrar la gente, quien ha tenido la posibilidad de ahorrar lotes desde 5 millones a departamentos a 15, 20 millones. Ese es el táctil que se está moviendo ahora de manera importante para quien desea resguardar el dinero. Bien, y pasando al tema de los alquileres, ¿cómo viene la situación? No, sin duda que complica muchísimo más la situación de como ya viene estando el tema de los alquileres con destino de vivienda familiar. En cuanto a aumento, sí, debemos considerar mínimamente un 20 o 25% para que el que vaya a renovar el contrato de alquiler se va a encontrar con esa novedad, que en realidad no es novedad. Ya todo el mundo, lamentablemente, ya sabemos de estos incrementos. Bien. Por ley, bueno, tiene que ser eso, me imagino, pero también hay muchos propietarios que van a querer, me imagino, aumentar un poco más, teniendo en cuenta todos los meses que tienen que absorber. Digo, si alguien todavía no llega al momento del vencimiento ahora. Exacto, sí, 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 es correcto como lo dice. A eso es que sumarle a quien le toque el mes que viene actualizar el calor locativo, va a ser altísimo, va a ser altísimo. Sin duda que va a ser mucho más del 110%. ¿Esto está generando que se retraiga la oferta? Sí, 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 totalmente. Es más, ya antes de esta situación, antes de las PASO, ya la oferta era casticero. O sea que sumarle ahora esto, evidentemente no. No, no, ya a nadie le interesa poner en alquiler, pero también es grave de que nadie va a poder estar en condiciones de tomar un alquiler. Porque ya su salario no tiene relación con un valor de alquiler. O sea, ¿no? Entonces hace que esta relación sea imposible de lograr. Va a caer la oferta, pero la demanda también, lamentablemente. Exacto, sí, 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 lamentablemente van a caer los dos y no le sirve a nadie, ni al que desea alquilar, ni al que le interese tomar el alquiler. Continuamos, lamentablemente, repasando los embates de la economía de esta semana. Y ahora vamos a hablar del tema de las avícolas, porque estábamos mostrando cómo había impactado en el consumo de pan, cómo había impactado en el consumo de carne. Y ya...